El cuiro ¿Cuál es su nombre? Once ¿Qué instrumento toca? Primero voz ¿Cuál es su nombre? Guadalupe ¿Cuál es su instrumento? Once ¿Cuál es su instrumento que toca? El pandero ¿Cuál es su nombre? Betty ¿Cuál es su instrumento? Doce ¿Cuál es su instrumento que toca? La guitarra ¿Cuál es su nombre? Este, Sebastián y toca la guitarra y dirige a todo el grupo ¿Cuál es su nombre? Jacqueline ¿Cuál es su instrumento? Diecinueve ¿Cuál es su nombre? Segunda voz y coreografía ¿Cuál es su nombre? Itzel ¿Cuánto es su instrumento? Once ¿Cuál es su instrumento que toca? Batarilla ¿Cuál es su nombre? Sandra ¿Cuál es su instrumento? Trece ¿Cuál es su instrumento que toca? El sincero ¿Cuál es su nombre? Cristóbal Enríquez ¿Cuál es su instrumento? Cincuenta y cinco ¿Cuál es su instrumento que toca? El bajo eléctrico ¿Cuál es su instrumento? ¿Cuál es su instrumento? ¿Cuál es su instrumento? ¿Cuál es su instrumento que toca? Este instrumento ¿Cuál es su instrumento? Vamos a utilizar entonces Some � Luego ya se invitaron a las demás niñas, una niña y otra tiene un año, dos años, pero desde que se inicia tiene dos años que se fundó el grupo. ¿Cómo es que se forma este grupo? Pues iniciamos con Fabricio que es el tecladista y saxofonista y baterista, se toca varios instrumentos. A raíz de eso ya empezó su hermana con la batería también, su otra hermana en la segunda voz. Luego empezamos con esta niña también cantando y así recientemente fueron entrando las niñas. ¿Qué días ensayas? Ensayamos tres veces por semana, lo que es martes, jueves y viernes. ¿Qué dicen tus admiradores? Nada. ¿Cuándo empiezas a tocar el instrumento? Es que cuando mi papá iba a un grupo musical me gustaba y desde ahí empecé, que quería tocar el teclado. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Como ocho años. Gracias. 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 Gracias por ver el video.